Sí, dependiendo del valor que tenga en ayunas, nosotros tenemos algunas categorías. Un valor normal de una persona que no es diabética, una persona sana oscila entre 70 y 100 miligramos por ciento en ayunas. Una persona que tiene entre 100 y 125 es una persona que tiene glucosa alterada en ayunas, que es un estado de prediabetes. Pero si la persona ya supera los 125 miligramos por ciento, es decir, tiene 126 hacia arriba, le sale 130, 140 miligramos por ciento, ya se le puede considerar diabética. Se podría pedir un test de tolerancia, completar con una hemoglobina glicosilada, pero ya una persona que tiene valores mayores a 126 ya estamos haciéndole diagnóstico de diabetes y tenemos que empezar a tratarla como diabética. Justamente ahí está el nexo tan estrecho entre sobrepeso y diabetes. Por eso es que todas las personas obesas tienen una mayor predisposición y probabilidad de ser diabéticas y por tanto tenemos que incidir en que no suban de peso para que no haya el desarrollo de la enfermedad. Cuando ya aparece la enfermedad, ya tenemos que tratar diabéticos. Ya no es lo mismo tratar diabéticos que tratar obesos, ¿no? No. 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 ¡Gracias!